Guatemala, patria de las perfectas luces tuya, la ingenua agraria y melodiosa fiesta, campos que cubren hoy brazos de cruces, patria de los perfectos lagos, altos espejos que tu mano acerca al cielo, para que vea Dios tantas obras de su mano, patria de los perfectos montes, cauda de verdes curvas y mantando auroras, patria de los perfectos cielos, dueña de la tarde de oro y noches de luceros, alba y poniente que hoy visten tus duelos, tus noches de luna iluminando mi vida, y alumbran mi camino, vibra tu luz al amanecer, en mi diario vivir, patria de los perfectos mares y lagos tuyos de la profundidad y ricas costas, hoy engalanan la naturaleza, respetable señor alcalde municipal don Reyes Patal y su honorable corporación, respetables supervisores educativos del distrito 13 y 14, respetables miembros del comité de fiestas de independencia y de las diferentes comisiones, respetables directores y directoras, docentes, estimados estudiantes, público que nos acompaña en esta tarde, les deseo lo mejor y que nuestro creador los bendiga siempre. Como ciudadanos patrineros, hoy celebramos el aniversario de nuestra independencia, proclamada antes 17 años con universal esclavitud y ahora 195 años de nuestra libertad. Recordamos que estuvimos dependiendo en todo y por todo de la voluntad de aquellos conquistadores, como unos colones suyos o meros arrendantes, sin esperanzas de mejorar de condición. Y recordamos por último que llenas las medidas de nuestro sufrimiento, hicimos al fin un esfuerzo, un arresto y proclamamos la independencia. Dijimos unámonos y nos unimos, dijimos superémonos y nos superamos, seamos libres y lo somos, gobernamos nuestros y a nosotros mismos y así lo hicimos. Es la inexplicable, es inexplicable el gozo que rebosa en nuestros corazones de aquel día en que por primera vez vimos salir el sol en nuestros horizontes a iluminar hombres libres, ciudadanos generosos, todos iguales, todos unidos, dueños ya de sí mismo con voluntad propia, no ajena, con dictamen propio, no prestado. En relevancia cabe incentivar y expresar el valor que tantos argumentos hicieron de la lucha por la libertad, ahora es necesario que desde nuestros roles como administrativos, militares, docentes, estudiantes y en general, toda la comunidad educativa, gestemos ideales estructurados en bases a éticas como la lealtad, la perseverancia, la justicia, la igualdad, la honestidad y demás valores que hoy en día se desvanecen con facilidad por las condiciones circundantes. Apreciados profesores, no olvidemos que solo la conciencia en el silencio pone respuesta a lo que realmente somos y el legado que podemos dejar a quienes siguen nuestros pasos, solo se limita al ejemplo y a la pasión con que hagamos nuestra labor, pues el saber muchas veces se evapora con los años, pero el recuerdo se queda en nuestras mujeres y hombres del mañana. La razón de nuestro quehacer son ustedes, estimados estudiantes. Por último, cabe mencionar que es cierto que nuestra patria está independiente, pero muchas veces en nuestro hogar aún seguimos esclavizados de muchas circunstancias, pero sabemos que solo en nuestro creador nos hará libre cuando hayamos conocido la verdad. Solo me queda agradecer la atención prestada por el espacio concedido. Guatemala amada, patria mía, Dios bendiga tu majestuosa eterna primavera. Muchísimas gracias.